¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Venga. Venga. Mucha atención, estamos invitando a todas las juventudes a participar del casting del Viacrucis a deshace hoy a las 9.30 de la mañana, lugar Casa Comunal. Bienvenido, caballero. ¿Cómo se llama usted? Cesario. ¿Cesario qué? Garzón. Niña, ¿a usted le gustaría colaborarme haciendo de la Virgen María en el Viacrucis? ¿Y quién va a ser de Jesucristo? Pues este muchachito Gustavo. ¿Peluche? No. El papá no la deja. No. De pronto, no sé qué vas a hacer más tarde que terminemos con esta. ¡Jesús! No vi el azotador. ¡Ay! ¡Mira cómo me dejaste! ¡No, yo me abro! No, joven, espere un momentico, no se vaya. Es otro pendejo porque yo no. Sí, 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 ese personaje que le clava la estaca a Jesús, este me gusta a mí, este es fantástico. ¿Al fin yo voy a clavar a Cristo? Wimber, no vamos a clavar a nadie, esto es una escenificación. ¡Dios! ¡Ay! ¡Jesús! ¡El rey es de muerte! ¡Crucifíquenlo! Si no sueltas a ese, no eres amigo de Carlos. De César. ¡Ah! De César. Estábamos cansados de hacer más llamatís de porres todo el tiempo ahí, los chacasulos, los cuelos, Mario Baracus, siempre malos, 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 no. Por fin es muy bueno que haya un Jesucristo negro, por fin. ¿Cómo ha dicho? ¿A qué hora es que matan a Cristo? Eso no es como a las tres. Nunca será demasiado tarde para ver el verdadero camino ni corregir los pasos andados. ¿Qué pasa, papá? ¿Estás triste? Esto se hace porque se hace. Hoy, en este pueblo, no se puede morir nadie. Nadie. ¿Entendiste? ¿Qué hizo? ¡Nelson! Señora Isabel, ¿al fin qué? ¿Cristo viene o no viene? ¡Oh, Nelson! ¿Qué se hizo o la...? ¡Ya voy, papá! ¡Ya voy, papá! ¡Ya voy, papá! ¡Ya voy, papá! ¡Ya voy, papá!